Venga, pues vamos allá, vamos a estirar desde arriba, el peso simétrico en ambos pies, contraemos los muslos, el abdomen, hombro recto, mirada al frente, vamos allá, cogemos aire arriba, arriba, soltamos, barbilla tronco, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, una más, cogemos aire arriba, arriba, soltamos, barbilla tronco, muy bien, vamos a los hombros, ahí, exageradamente grande, muy bien, despacito, cambiamos de dirección, exageradamente grande, bien, os doy un momentito la espalda, vamos a estirar para muscular, ¿vale? Entonces, ahí, y tiramos del codo en sentido contrario, nos tiene que tirar ahí el lateral, bien, despacito, cambiamos, muy bien, ahí, y tiramos del brazo hacia el tronco, nos tiene que tirar ahí detrás, codo estirado y traccionamos todo lo que podamos del brazo, bien, cambiamos, muy bien, vamos ahí a los epicondilios, tiramos de los dedos con el codo recto, bien, damos la vuelta y tiramos un poco más arriba, del dorso, no de los dedos, repetimos la serie en la otra, primero los deditos, cambiamos del dorso, bien, vamos a hacer un roll-up, ¿vale? vamos allá, venga, desde arriba, nos crecemos y vamos allá, nos vamos enrollando cervicales despacito, borsales, lumbares, se nos terminan las vértebras, doblamos rodillas, plantamos manos, vamos bateando, 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 nos quedamos, cogemos aire, soltamos, cogemos el aire, regresamos muy despacito, deshacemos lo hecho, plantamos los calones, despegamos manos, extendemos rodillas, y con los brazos por delante, pero no vamos a crecer, nos vamos desenrollando despacio, arriba esos brazos, y tiramos de los hombros, como si quieran sacarnos de su sitio, traccionamos, muy bien, pues vamos a hacer el shakuma de puntillas, ¿vale?, trabajamos con la goma en los brazos, y ya del tirón nos vamos a la esterilla, así, venga, cogemos aire, soltamos, nos estiramos, nos ponemos de puntillas, a diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, cogemos aire, soltamos, nos estiramos, nos ponemos de puntillas, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale, abajo, cogemos aire, soltamos, nos extendemos, de puntillas, a diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale, abajo, cogemos aire, soltamos, arriba, nos extendemos, de puntillas, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, por la penúltima, cogemos aire, soltamos, nos extendemos, de puntillas, a diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, por la última, cogemos aire, soltamos, nos extendemos, de puntillas, a diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale, despacito abajo, bien, coger la banda elástica, la pisamos ahí en el medio, sí, y, vamos a hacer bíceps, vale, entonces, lo que quiero es que los codos estén pegados al tronco, y no os lo lleguéis ahí, porque si no, perdemos la tensión, con los codos estirados, cuando soltamos el aire ahí, cogemos y extendemos, vale, pero pegadme bien los codos, vamos allá, vamos a quince, soltamos, ahí, cogemos, descansamos, uno, venga, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince, bien, ahora, la vamos a cruzar ahí por delante, y cuando soltamos el aire, nos ponemos en cruz, vale, eh, si cruzándola es demasiado tensa, dejarlo ahí, vale, por si es corta la cinta, o sea, no os hagáis daño, vale, si se puede, se cruza, si no, no pasa nada, vale, venga, vamos allá, cogemos aire, nueve, soltamos ahí, uno, ahí, dos, tres, cuatro, cinco, también vamos a quince, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, muy bien, uno más, vamos a hacer tríceps, vale, y ya sí que bajamos al suelo, me pongo un momento de espaldas, para que lo veáis, aquí, estoy cogiendo aire, me extiendo, y suelto el aire, vale, eh, lo justo, coger lo justo, para que haga tensión, pero que podáis estirarla, que podáis extenderla, ni mucho, ni poco, vale, venga, vamos allá, cogemos aire, soltamos, en cruz, cogemos, volvemos, uno, estiramos, dos, estiramos, 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 cuatro, estiramos, cinco, estiramos, seis, estiramos, seis, estiramos, estiramos, ocho, estiramos, nueve, estiramos, diez, estiramos, diez, once, estiramos, doce, estiramos, trece, estiramos, catorce, catorce, estiramos, quince, bien, ahora sí, nos vamos a la esterilla, vale, vamos a empezar con gato-gata, ahí en la posición cuadrúpeda, cogemos el aire, sacamos, cabeza, culete, hundimos espalda, soltamos el aire, metemos cabeza, cadera, enchepamos, cogemos aire, sacamos cabeza, cadera, hundimos, soltamos el aire, metemos cabeza, cadera, enchepamos, una más, cogemos aire, sacamos cabeza, cadera, hundimos, soltamos el aire, metemos cabeza, cadera, enchepamos, muy bien, adelantar un pelín las manos, y hacemos ahí balanza con el culillo, para estirar la espalda, volvemos a la posición cuadrúpeda, y sacamos una pierna, con el talón apoyado, y las manos a ambos lados del pie, extendemos la de atrás, nos va a tirar de la ingle, pero vamos a ir a dos barreras más, y levantarme el talón, cogemos aire, soltamos, empujamos de la rodilla, un poquito hacia adelante, cogemos aire, soltamos, empujamos una segunda, muy bien, aguantaros ahí, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, volvemos a la posición cuadrúpeda, y cambiamos, la que estaba detrás es la que ahora apoya el pie, extendemos la de atrás, y cogemos aire, soltamos, empujamos la rodilla, cogemos aire, soltamos, empujamos una segunda, nos aguantamos ahí, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos despacito, muy bien, vamos a hacer, una rodilla, vale, va a estar ahí doblada, y la otra está extendida, sí, está ahí doblada, pero, muy importante, está doblada, con las dos caderas apoyadas en la esterilla, si no podemos, porque no tenemos elasticidad todavía, y estamos ahí, no me vale, entonces, si ese es el caso, bajamos simultáneamente las dos piernas, ahí, vale, entonces, quien pueda apoyar las dos caderas, que le haga aire, si no apoyamos las dos caderas, las dos piernas simultáneamente, vale, vamos a ir como siempre, a tres barreras cuando soltamos el aire, cogemos aire, soltamos, nos crecemos, cogemos aire, soltamos, nos crecemos, nos crecemos, una más, cogemos aire, soltamos, nos crecemos ahí a tope, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, volvemos, deslizando, despacito, y cambiamos, vamos allá, vamos allá, a tres barreras, cogemos aire, soltamos, o sea, bajamos, cogemos aire, soltamos, bajamos, cogemos aire, soltamos, bajamos a tope, nos quedamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, volvemos, deslizando, fenomenal, pues, vamos a empezar a trabajar, entonces, coger de nuevo la goma, vamos a hacer la llevación pélvica con la goma, vale, le hago yo primero para que lo veáis, cogeis la goma ahí, más o menos al medio, y entonces, a ver, el ejercicio, es, como la elevación pélvica de siempre, cuando soltamos el aire arriba, le cogemos abajo, pero los brazos están por encima del cuerpo, y cuando soltamos el aire, nos llevamos la goma ahí a las caderas con la tensión, cogemos y regresamos, la goma no está de adorno, cogerla haciendo tensión, vale, bien, vamos allá, colocar esas caderas bien pegadas a la esterilla, los brazos por encima de la cabeza, cogemos el aire, soltamos, arriba, cogemos, volvemos, uno, arriba, volvemos, dos, arriba, volvemos, dos, arriba, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, y, arriba, oms, catorce, y, y, por eso, catorce, arriba, Liga, quince, muy bien, cogeros ahí un poquito de las rodillas y tiramos bien de ellas para descansar, bloqueamos el abdomen, nos estiramos de brazos, de piernas, muy bien, vamos al siguiente, este si vamos a ir a diez porque es más intenso, vamos a quedarnos ahí en cruz, entonces aquí cojo aire, suelto y me extiendo, me extiendo de rodillas y de brazos y el cuello baja, ¿sí? Este está trabajando piernas, abdomen y los brazos por la goma, entonces por eso os decía que aquí vamos a ir a diez, ¿vale? Ven, vamos a colocarnos, ay, no lo he dicho, con la cruceta por delante para que no se escape, cruzarlo ahí, ¿vale? Ven, vamos allá, colocamos bien nuestra espalda, nos hacemos ahí bolita, aquí estamos cogiendo el aire, le soltamos, nos estiramos, cogemos, nos encogemos, soltamos, nos estiramos, nos encogemos, dos, nos estiramos, nos encogemos, tres, nos estiramos, nos encogemos, cuatro, nos estiramos, nos encogemos, cinco, nos estiramos, nos encogemos, seis, nos estiramos, nos encogemos, siete, nos estiramos, nos encogemos, nueve, nos estiramos, nos encogemos, diez, muy bien, bajar la cabeza despacio, y tiramos bien de las rodillas ahí para descansar, venga, bloqueamos el abdomen, nos estiramos, vamos a estar ahí boca abajo, con los tobillos entrelazados, y mirad las rodillas, mis rodillas están separadas, ¿vale? Entonces, hacemos ahí una contracción en la que separamos los muslos y el tronco del suelo, se hace en estático, o sea, aquí estamos, diez segundos, cogemos, descansamos, arriba de diez segundos, y así seis series, lo que decía es, si estoy aquí y me resiento, porque no me encuentro bien, apoyad los codos, y levantáis solo los muslos, ¿vale? O sea, levanto la barbilla y tal, pero con los codos apoyados, y ahí lo único que vais a notar es la contracción en el glúteo y en las piernas, pero no arras, ¿vale? Entonces, cogemos el aire, soltamos hacia arriba, diez segundos, cogemos para descansar, aquí arriba diez segundos, y así seis series, como antes, ¿vale? Si me canso o me tira, apoyo los codos, ¿bien? Pues vamos allá, ¿vale? Venga, entrelazamos, las manos ahí en la barbilla, cogemos el aire, soltamos, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomo aire, suelto, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, cojo aire, suelto, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, cojo aire, suelto, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, las dos últimas, cojo aire, suelto, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, la última, cojo aire, cojo aire, suelto, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale, abajo, muy bien, despacito, nos vamos a descansar ahí en la postura del bebé, sobre los calones, con la cabeza en las rodillas, y cogiéndonos de los calones, y descansamos ahí un poquito, pues, ahora cogemos la goma, y hacerla un nudo ahí en el lateral, ¿vale? más o menos en el medio, entonces, como la goma no nos va a molestar, ya no la dejamos puesta, haciendo un ocho, ahí en, un ocho, ahí en los tobillos, ¿vale? entonces, primero, vamos a hacer doce de sirenita normal, ¿vale? y después, cuando soltamos el aire, estamos ahí manteniendo la pierna elevada todo el tiempo que soltamos el aire, ¿vale? como os decía, como no nos molesta, nos dejamos la goma ya, lo único para que no os clavéis el nudo, dejar el nudo arriba, en el tobillo de arriba, porque si no os lo vais a clavar, ¿bien? ¿estamos? pues venga, vamos a empezar con la sirenita primero, el de subir las dos simultáneamente, vamos allá, cogemos aire, soltamos, arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, arriba, ocho, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, diez, a doce, arriba, arriba, once, arriba, doce, muy bien, doblando un pelín ahí las rodillas para descansar, y como decía antes, lo voy a explicarlo, el siguiente, no es subo y bajo la pierna sin más, sino, cojo aire, suelto, y todo el tiempo que estoy soltando, estoy haciendo fuerza ahí con la goma, no está de adorno, estoy tensionándola, ¿sí? venga, extender las rodillas, a este vamos a doce, venga, cogemos aire, una cosa, si alguien se molesta ahí atrás al levantar la goma, que me adelante un poquito los pies, y lo levante desde aquí arriba, ¿vale? desde delante, si no, ahí alineados, vamos allá, una, cogemos aire, soltamos, ahí todo el tiempo que soltamos el aire, uno, cogemos, descansamos, arriba soltando, dos, soltamos, tres, tres, soltamos, cuatro, soltamos, cinco, soltamos, seis, seis, soltamos, siete, no está de adorno, soltamos, ocho, soltamos, nueve, soltamos, diez, soltamos, once, soltamos, doce, está ahí la cartuchera en combustión, vamos a descansar, cruzando la pierna, que acaba de trabajar, la que está más cansada, ahí por delante, y estiramos la de atrás, ¿vale? muy bien, despacito, nos cambiamos de costado, y hacemos la serie del otro lado, acordaros de poner el nudo en el tobillo de arriba, vamos allá, cogemos aire, soltamos, arriba, arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, arriba, cinco, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, arriba, ocho, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, arriba, once, arriba, doce, muy bien, doblamos ahí un pelín para descansar, vamos allá, vamos allá, extendemos, y vamos a hacer el de soltar el aire y aguantar ahí todo el tiempo que soltamos el aire, ¿vale? bien, vamos allá, cogemos aire, soltamos, uno, soltamos, dos, soltamos, tres, soltamos, cuatro, soltamos, cinco, soltamos, seis, soltamos, seis, soltamos, siete, soltamos, ocho, soltamos, nueve, soltamos, diez, dos más, soltamos, once, once, soltamos, doce, fenomenal, vamos a descansar como antes, cruzando la pierna que acaba de trabajar, ¿vale? la cruzamos ahí por delante, extendemos la de atrás, al tiempo que bajamos los antebrazos, doce, 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 doce. Muy bien, pues vamos a hacer el de bajar ahí simultáneamente a tres barreras y luego terminamos con el automasaje, ¿vale? Hoy vamos a hacerlo así, venga, entonces ahí a tres barreras, nos vamos enganchando donde lleguemos, cogemos aire, rodillas bien estiradas, ¿eh? Vamos allá, cogemos aire, soltamos, primera barrera nos enganchamos, donde estemos, cada uno donde esté, cogemos aire, soltamos, segunda barrera nos enganchamos, cogemos aire, soltamos, última barrera, llegamos a los pies, tiramos de ellos en la mitad del pie, hacia nosotros, en 5, 4, 3, 2, 1, aflojamos despacito, deslizamos sobre el muslo, fenomenal, y ahora os voy a dar la espalda para hacer el automasaje, ¿vale? Entonces, con los pulgares y el resto de los dedos, en plan haciendo casco, vamos a hacer presión de dentro hacia afuera, ahí en tres puntos, en la línea de la meca. Bien, vamos allá, con los pulgares, presionamos, 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 el último como detrás de las orejas, volvemos al centro, presionamos, 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 volvemos al centro, presionamos, 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 muy bien, ahora con la yema de los cuatro últimos dedos, dejando la columna libre, sobre la columna no se puede hacer, se presiona ahí, paralelo a la columna en tres puntos, y vamos a volver, y vamos a volver, y la segunda es paralela a la anterior, igual en tres puntos, vamos allá, paralelo a la columna, presionamos, superponemos, y presionamos, superponemos, presionamos, volvemos arriba, presionamos, 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 volvemos arriba, presionamos, 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 ahora la línea paralela a la anterior, pero más hacia afuera, también en tres puntos, presionamos, volvemos arriba, presionamos, presionamos, volvemos arriba, presionamos, 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 muy bien, ahora vamos a ir a la mojita del trapecio, presionamos, 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 hacia adelante, la dejamos ir, traccionamos, aflojamos, traccionamos, aflojamos, sobre la piel, sobre la camiseta, no, sobre la piel, traccionamos, bien, despacito vamos a cambiar de trapecio, cogeis la molla, tiráis todo lo que podáis hacia adelante y cuando ya no se deje más, la dejamos ir, si nos es molesto significa que el músculo tiene sobrecarga, entonces aunque ahora no estamos haciendo demasiadas repeticiones, podéis hacer todas las repeticiones que necesitéis hasta que notéis que es agradable y que no es molesto traccionar de él, mientras que sea molesto hay tensión, si es agradable el músculo está relajado, ¿vale? bien, pues vamos al hombro, vamos al deltoides, lo mismo, le cogemos desde atrás y traccionamos de él hasta que no nos deje más, que le dejamos ir, tiramos, cuando no nos deja más, le dejamos así, si os fijáis en mis manos, se quedan los dedos blancos de la presión que estoy haciendo, ¿vale? no tengáis miedo en presionar, porque si no hacemos fuerza, si no traccionamos, no hacemos nada, ¿vale? tiramos hacia adelante, cuando no nos deje más, aflojamos, tiramos hacia adelante, aflojamos, muy bien, vamos a cambiar, vamos a la otra, al otro deltoides, tiramos, le dejamos ir, a la otra, al otro deltoides, tiramos, 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 tir Nos cogemos las manos ahí en la nuca y traccionamos del cuello todo lo que podamos. La barrera nos lo va a dar los músculos, entonces en la primera nos paramos, cogemos aire, soltamos, segunda y tercera, ¿vale? Pero el tope nos lo dan los músculos, cada uno lo que pueda bajar, ¿vale? Vamos allá, cogemos aire, soltamos abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos abajo, segunda barrera, de nuevo cogemos aire, soltamos abajo, tercera barrera, muy bien, nos aguantamos en 5, 4, 3, 2, 1, primero dejamos de hacer fuerza, luego regresamos al centro, muy bien. Y ahora nos colocamos las manos en la barbilla y hacemos la tracción hacia arriba, ¿vale? Vamos allá, cogemos aire, soltamos, miramos al techo todo lo que podamos. Una más, cogemos aire, soltamos, tiramos, una más, cogemos aire, soltamos, tiramos. Nos quedamos ahí aguantando, en 5, 4, 3, 2, 1, primero aflojamos, luego recuperamos la postura, muy bien. Y la clase de hoy hasta aquí, ¿vale?